Y la siguiente hueca gastronómica nos toca una carnecita asada, les gusta, a mí me encanta y Charitos tiene la mejor carne asada aquí en Salgoqui, así que vamos a conocer 37 años de tradición. Estamos justamente en el lugar que empezó esta hueca, ¿verdad Félix? Mi mami tuvo un emprendimiento hace 37 años, decidió con su carne que tenía hacer pinchos. A eso se le llama estrategia. Pusimos un asadero portátil aquí en el Zaguán, poníamos unas bancas que iban hasta dentro de la casa. Trabajando se hizo el local. Este local aproximadamente tiene funcionando unos 27 años. El famoso pincho sin palo Félix. Lo que pasa es que nosotros armábamos el pincho y la gente a la que llegábamos a la mesa nos decía por favor denme sacándola. Después de tantos años ya decidimos hacer sin palo. Tenemos chuleta de cerdo, un pincho con una chuleta, acá los clientes le denominan mixto. Tenemos la bebida de la casa, se llama limo panela. ¡Cállese y tome mi dinero! Primera vez que me dan tostado así, ¡qué rico! Y tiene que probarlo con la salsa Charitos. ¡Venga, venga, venga! ¡Mire esto! ¡Qué rica! Y esto con ají, ¿es muy picante? Aquí se come un ají picante. ¡Está buenazo! ¿Dónde nos encontramos horarios de atención, Peli? Estamos en Zangolquí, en la calle Sucre, 183 entre Pichincha y Olmedo. Nuestro teléfono es el 233-1035 o pedidos a domicilio al 0993-183-677. ¡Mmm! ¡Está buenazo! ¡Gracias!